Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Cansadas de esperar a los ilusionistas del hambre cero Las madres de algunos son las madres de todos En el barrio Bernardino Rivadavia de Palmira Mesas sobre la vereda son testigos de un amor sin techo Y las alquimistas del frío abrigan la infancia dispersa por las calles Y bordan una estrella en el sitio del hambre Carina Morales, vecina y responsable del merendero Vengo a proponerles un sueño Multiplica panes y peces en su pequeña cocina familiar Y nos ayuda a entender cómo funciona la solidaridad entre pares Sí, adelante Así que acá es la famosa cocina Esta es nuestra cocina Bueno Por favor tome asiento, mate de por medio ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué preparaste? Hoy proyectamos fideos Fideos con salsa ¿Ya tomaron la leche? Sí, ya tomaron la leche, ya merendaron Así que están con sus táperes esperando la comida ¿Por qué un país se construye de abajo hacia arriba y nunca al revés? Carina lo explica y todo un barrio lo ratifica Este trabajo en mí personalmente es como que llena un vacío Hace como que te fortalece el alma Poder ayudar yo siendo nadie Porque yo soy nadie, no tengo plata, no soy nadie Y poder ayudar a tú igual es algo único Para mí, en lo personal Sembrar con pájaros el baldío helado en el centro de la infancia Transformar la vereda en un hogar de paso Y recordar, siempre recordar, quiénes somos y de dónde venimos Yo vengo de familia humilde, mi viejo viñatero Y yo recuerdo, muy niña, nos recuerdo a él trabajando con frío Remendado, mi vieja atando a la par de él Yo cuidando a mis hermanos Y cuando, o sea, había mucha necesidad Llevábamos y comíamos en la viña Siendo que vivíamos en una finca Dicen que lo que uno vive de niño No te lo olvidás nunca Es un recuerdo que queda Que queda para siempre, amor Acá nosotros lo que tratamos de hacer es eso Ver de como que ellos el día de mañana tengan otra imagen Que su niñez sea bonita A pesar de todas las necesidades Ponerle esa gotita como que les cambie Porque es verdad Todo lo malo que a uno le sucede de niño Es un recuerdo que va a vivir eterno con uno O sea, no hay nada que lo cambie No existe quien cambie tus recuerdos Entonces nosotros tratamos de eso De aunque sea dos horitas por día Tratar de hacerlos reír Por ahí niños que vienen tristes Por ahí, bueno, hay muchas clases de necesidad Y bueno, tratamos de hacer esa chispita Como que les cambie el día a ellos Chispas que cambian el día de los niños Fuegos tan brillantes Que quien se acerca se enciende Como le pasa a Chicha La vecina de enfrente Que ya no puede Y tampoco quiere Mirar para otro lado ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte, querido De estar por acá Acá en mi casa Que estoy cocinando las tortitas fritas Para los chicos del comedor ¿Le estás haciendo tortas fritas? Acá he hecho yo Y estoy sacando, por ejemplo Estoy fritándolas Como ustedes verán En una olla S Vamos sacando Poniendo atrás Más Siempre que podés Colaborás con algo Sí, en lo que puedo sí Lo hago con mucho amor Porque eso es lo que nos ha enseñado Para todos, ¿no es cierto? Que tengamos mucho amor Y que todo lo que hagamos Lo hagamos con amor Llevando la cena para sus familias La infancia se pierde gambeteando el invierno Mañana la vereda volverá a ser aula Comedor Y amor sin techo Con el cielo ganado El cielo raso Es el próximo paso Ya sacamos el día Sí, la verdad que sí Ya está Tarea terminada por hoy Tomaron Tomaron la leche Se llevaron la comida Se llevaron la comida Ya está Ya podemos descansar tranquilas Dormir en paz Y el sueño Sobre este terreno Este piso Con un techo Y sería así El piso y el techo Ya con eso nos resguardaríamos bastante del frío Y bueno, estaríamos un poco más cómodos Más cómodos Y tanto O sea, no tanto peligro para los niños Como que estamos acá Y tenés que ver que los autos Y todo eso Sería algo Más concreto estar ahí Con eso Estaríamos Más que sobrados Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sanar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz